¿Esa es la semana 4? ¡Ah! ¿Tú te vas a marcar cuando estás muy rápido? ¡Claro! ¿Qué tal rápido se ha pasado? ¡Claro! ¿Qué tal no te voy a suicidar? ¡Claro! ¡Ya! ¡Empezamos! ¡Claro! ¡Semana 4! ¡Anda conmiguita! ¡Vuelve rápido! ¡Ya son sí! ¡Sordos mujeres! ¡Ya te pegaron! ¡Ya! 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 ¡Ya son lindos! ¡A ver, a ver! ¡Está bien, a ver! ¡Aprovechando! ¡Mire! ¡Ya! ¡Semana 4! ¡Listo! ¡Ya! ¡A ver! ¡Oye, estamos 25! 25 0 3 25 Ah, no, 24 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Propósito! ¡Vamos trabajando, muchachos! ¡Ya! ¡Resolver! ¡Ejercicios! ¡De criptoanimétricos! ¡De criptoanimétricos! ¡Pero vamos a hacer el criptoanimétrica 2! ¡Métrica 2! ¡La película! ¡Pero vamos a entrar a la química! ¡Química! ¡Alá! ¡Química! ¡Se hace la secundaria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quimication! ¡Sí! ¡No sé por qué! ¡Está loca con química! ¡Pero! En su promedio en su promedio de química, 16 ¡Ala! ¡Ya! ¡Ahí está el titular! ¿Por qué perrella? ¡No! ¡Ahí ya escondaria! ¡Wow! ¡Qué miedo! Ya, vamos, vamos, muchachos Ya A ver, muchachos El tema que vamos a tratar es Mire, en otras palabras Lo que significa es que están escondidos los números Están escondidos Por ejemplo Aquí hay un número escondido De tal manera que la suma es catorce Ya, ¿qué número estará escondido Para que esta suma sea Ocho Ahora sí, tú sí sabes, ¿ves? Entonces aquí simplemente ya vamos reemplazando el valor de ocho Ya Ahora Ya, ¿cuánto es la suma? Entonces se estaría valiendo Siete Siete Porque llevas uno Mira que sí sabes, ¿ah? Ya, ahora Si aquí sale siete ¿Cuánto valdrá A? Claro Claro, tú sí sabes Ya, entonces simplemente reemplazamos en lo que nos pide Aquí nos pide cuatro menos tres por ocho Elevado al cuadrado Ahora sí Menos Siete al cubo Siete al cubo Así te está saliendo Así te está saliendo, ¿ah? Ya, ahora Acá siete al exponente tres Siete al exponente tres A ver, a ver Ya A ver, a ver Siete al cuadrado Este es así Siete por siete por siete, ¿ok? Siete por siete Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve por siete sería Nueve por siete sesenta y tres Llevo seis Tú sí sabes Ya Trescientos cuarenta y tres Ya Aquí lo que quería decir, dijito lindo Mira, mira Sino diferente se resta Queda veinte Y lleva signo del mayor que va a ser menos veinte Así, ¿eh? Ahora Ahí hay un detalle, querido muchacho Escúchame Cualquier valor elevado al exponente par El año pasado hicimos esto, ¿ah? Cualquier valor elevado al exponente par Este signo se vuelve positivo ¿Te acuerdas? Sí Entonces, veinte al cuadrado Creo que es cuatrocientos A ver Verifícalo Cuatrocientos menos trescientos cuarenta y tres Vamos, muchachos Ya ¿Cuánto sale esa resta? Vamos, muchachos Sesenta y siete A ver Siete, diez No, no, no Nancy, Nancy Quemaste, quemaste A ver acá Siete, diez Llevo uno Cincuenta y siete Esa es la respuesta A ver Escuchen, muchachos Hay que buscar valores Que nos den la respuesta Por ejemplo A ver, a ver Claro Si puede ser dos Si sale doce Pero hay una Acá hay un detalle Ya le he probado que con dos no es ¿Sabes por qué? Porque mira A ver, a ver Vamos a hacer la prueba Ya vamos a hacer la prueba Dos por seis Dos se lleva a uno Mira Dos por ocho Dieciséis más uno Siete Ah, puede ser Ahora sí Siete sí Con siete sí Te hiciste una Te hiciste una Mira, mira, mira Seis por siete Cuarenta y dos Ahí sí dio cuatro Mira Siete por ocho Habla Cincuenta y seis Cincuenta y seis Más cuatro Sesenta Sesenta Entonces Ya Lleva seis Cinco por siete Treinta y cinco Más seis Habla Cuarenta y uno Esto cira Esto cira Esto cira Esto cira Ya Ahora lo que tenemos que hacer es Reemplazar Mira Acá está fácil Mira En vez de B Es cero Entonces solamente va a quedar Raíz de seis Mira, qué fácil ¿Ve? Ahora A con cero juntas Sesenta A Setenta y uno Sería A con cero juntas Sería setenta y uno ¿Está muy bien? Siete Menos siete Ya Raíz de seis Setenta y uno Menos siete Habla ¿Con club? Sesenta y cuatro Raíz cuadrada Raíz sexta Sesenta y cuatro Sí hay Ese es dos Ahorita en la pizarra Te voy a demostrar Ya Ahí nomás Ponte copia Ya A ver Escucha Dijito lindo Vamos con este ejercicio A ver Escuche Un favorcito Hijito Mire, mire, mire Aquí En este cuadradito Voy a hacer lo siguiente Mira, mira, mira Abre tus ojitos lindos Mira, mira Este seta Va a pasar aquí ¿Cómo? Como Como A ver, a ver ¿Quién me dice? El seta ¿Cómo va a pasar? Multiplicando Clarines Entonces te va a salir así Sam Te va a salir así Sam Por seta de zorro Es igual a 534 Así te sale ¿Se captó la idea Mi querido Sam? Sí Ya Ahora Ahora Vamos a hacer otra cosa Interesante Observe por favor Tigres Voy a esconder a este amigo Ya no nos simpatiza Ya no nos interesa Ya no nos interesa ¿Ya? Ahora Ahora Lo que vamos a hacer Mi querido muchacho Cuidado Votan la pepa Votan la pepa Ahora 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 vamos a trabajar aquí En lo que está de verdecito De verdecito Esta n ¿Cómo va a pasar? Entonces aquí también Te va a salir Sam Por n Es igual a Ya Ahora Una vez que has hecho esto Te va a servir para jugar aquí Mira, mira, mira Te está pidiendo Samson Ya Entonces aquí vamos a hacer Sam Por son Ya Sin alusión de personales No se sigan ofendidos Sam Por son Ya Ya Entonces mira Sasuke Aquí está Para que piense Mira, a ver, a ver, a ver Concentra tu desayuno Acá A ver, mira No ha tomado desayuno Mira Acabo de multiplicar Sam por n A ver, dime A qué es igual Ya lo tiene la respuesta Ahí 500 534 San por n Acá está 691 Esa Mira, mira Acá lo tienes Ve Sam por n 691 Estamos bien o no, tigre Ya Ahora Ahora Acá te está soplando Que la O Es cero Entonces si la O es cero Automáticamente Te sale Tra 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 Ahí sale así Corre Ahora ya Así va a ser Así va a ser Así va a ser Ya Otro Ahora te vas a multiplicar Sam por Z de zorro Aquí lo tienes Aquí lo tienes 534 Ya Pero eso vas a colocar aquí 534 Está bueno Está bueno Ahora Sumami Sumami Digo suma Sumami 1 9 Dientes Llevas 1 Cuadrado Ya Esa es la respuesta Esa es la respuesta A ver Casi lo difícil Se emitir es Copia Copia Atienda Hijito Voy a acelerar Un poquito Vamos a acelerar A ver Mira Observen aquí Hijito Lindo A ver Anda nomás Papito Anda nomás El número de abajo Y el número de arriba Son iguales Voy a hacer pruebas Mira Si yo le elevo 1 a la 1 ¿A qué es igual? A 1 Fácil Si le elevo 2 al exponente 2 4 3 al exponente 3 Y al que dijo 9 caballeros Zulapua El que dijo 9 caballeros Zulapua 4 al exponente 4 Ahí si sale más A ver 4 por 4 16 16 36 36 36 Ya Sale A ver A ver Sale 256 ¿No? Sí Ya Ahora Atienda Carguito Lindo Escúchame Escúchame La condición La condición La condición Ya Es lo siguiente Que la respuesta Debe tener Dos cifras La condición Es que la respuesta El único que cumple La condición Es esta Esta Cicatriz Cicatriz Entonces Con eso Llegamos Que P Es igual a 3 A Es igual a Habla 2 Ya Muy bien Higuito Estás despierto B No Estás Siete No Estás Dormiendo Ya Ahora Ahora Acá hay otra Condición Mira Mira Claro Y Ahí lo tenemos Y vale 4 A vale 2 Ya lo tenemos Me faltaría C ¿Cuánto vale C? Aquí lo tenemos Claro Cinco Y D de dedo Seis Lo único que hay que hacer Mi querido muchacho Es reemplazar aquí Mira Dice Allá Allá Muy bien Ya A que vale 2 Anda nomás Vuelve rápido B que vale 7 C que vale 5 D que vale 6 Ya mi amigo sumó todo 20 Muy bien Gracias Gracias por ayudar Y acá Y al fin 4 4 menos 3 4 menos 3 ¿Cuánto sale? 1 Descansa hijo Mucho esfuerzo mental Descansa Descansa Mucho esfuerzo mental La 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 Por primera Está estrenando Está estrenando su cebro Está estrenando su cebro Muy bien Copia y show No sientes tu mano No sientes tu mano Ya A ver Continuamos Se estresó la amiga A ver Ya A ver ¿Qué valor multiplicado Por el mismo Termina en 1? A ver Vamos a ver Me parece que es así A Perdón 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 Sumado 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 Ya Si yo sumo así ¿Cuánto es? Creo que sí Esa Sí es No A ver A ver No creo papá Si tú sumas 3 Ya quemaste A ver ¿Cómo va a terminar el 1? Ya quemaste Ya quemaste Ya quemaste Ya Ahora Aquí Eh Ten en cuenta Que llevas 2 ¿Ah? Ya Ahora Claro 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 Ahora vamos por ahora Si sumamos Si sumamos así Eh Está bien Ah La tucia Está bueno Está bueno Está bueno Entonces La hemos encontrado 7 La hemos encontrado 2 Tú sí sabes Está bueno Ya Ahora Aquí 6 3 6 3 ¿Por qué? Porque sí Ya Periquito lindo Eh No hay necesidad de sufrir ¿Sabes por qué? Para de sufrir Mira Toda esta suma Vale 12 Vale 12 Entonces simplemente Como dice su compañera Acá lo reemplazo Ya está ¿Para qué vamos a sufrir? Menos D Si necesito su valor Que es 2 Menos E Si necesito su valor Que es 7 Todo esto Lo resuelvo A ver Parece en serio campeón Aquí 12 menos 2 10 10 10 menos 7 Vamos muchachos Misita linda Preciosa Recibido Misita Listo 3 3 3 Ya estamos Cuando sale Así como dijo su compañera Ya 3 3 elevado a la 2 es 9 Vamos muchachos A ver 3 por 3 es 9 Ah sí sí Te hiciste una 3 3 elevado a la 2 es 9 Y otra vez Lo tengo que multiplicar 9 por 9 Y es la respuesta ¿Cuál es muy bonita la 4? Sale 81 81 Sale 81 Esa es la respuesta Ya A ver hijito Listo precioso Mira mira La tarea Es Página ¿Qué páginas es Hijito lindos? 16 ¿No? Tarea Página 16 Hasta la Ya Solo Hasta el ejercicio 7 Solo Hasta el ejercicio 7 Ya Así va a ser Razonamiento matemático Ya no voy a acelerar No voy a torturar Ya Ya Ya